Amigos, ¿qué tal? Soy Emilio Moyer y gracias por acompañarnos una vez más en Primera Plana Televisión y como podrán ver, estoy haciendo un experimento, estoy haciendo una propuesta para que mi señor padre, don Emilio Moyer, me acompañe en las cápsulas porque le da más agilidad, le da más movimiento. Pero no es experimento, compañero. Estoy fregando, es un chascarrito. Para que nos acompañe aquí en esas opiniones, porque hay temas que se desarrollan mejor, obviamente, más que una opinión en un diálogo. Y mi padre, don Emilio Moyer, tiene ese bagaje de toda la vida de estar en los medios para hacerlo. Y bueno, hay un tema muy importante con el que vamos a abrir, que es un tema nacional y es el tema de que esta semana el ingeniero José María Rehobó, que tiene un conflicto de intereses fenomenal y es un acto de corrupción per se dentro de la nueva administración que encabeza Andrés Manuel, o que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Pero el tipo habla y es un asesor y es parte del equipo de transición, todo. Bueno, esta semana despotricó y eso es lo que llama la atención. En Morena consideran a José María Rehobó una autoridad mundial en aeropuertos. Así, de ese nivel. Y esta semana despotricó contra Mitre Corporation, que es la principal autoridad internacional global en desarrollo y investigaciones de aeropuertos. Dijo que están haciendo, que están dando patadas de ahogado porque no van a hacer el nuevo estudio del aeropuerto. El aeropuerto, ese engendro que se llama Santa Lucía. Y que además, pues están así. Ni siquiera son tan buenos. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que la autoridad internacional, Mitre, si no autoriza a él las instalaciones y los trabajos que se hagan. Nadie va a venir, nadie va a volar, nadie va a hacer nada. Sí, pero imagínate que desde un principio, cuando no se ha gastado dinero, no se ha puesto nada, ya se está peleando el señor Rehobó, ya se está peleando con la autoridad. Entonces... Internacional. Internacional. Bueno, no es propiamente una autoridad como una autoridad como un... No, pero funge como autoridad. Funge como autoridad, pero también sí se está enfrentando con la autoridad internacional que regula la versión que es la Organización Internacional de Aeronáutica Civil, que esa es parte de la UNO y de la cual México ha suscrito un acuerdo desde hace más de 60 años. Entonces, hay un enfrentamiento, de frente valga la redundancia, con estos dos organismos claves para la navegación aérea internacional. Ahora... Mencionaste algo hace un momento. Hay un tiro, hay un tiro muy marcado del señor López Obrador porque seguramente lo violó de chico algún militar, algún soldado, lo amenazó, le pegó... Pero todos los aeropuertos, espérame, espérame. Permíteme, permíteme. Y entonces, está desmantelando los aeropuertos. Aquí, mira... Está desmantelando todo lo que sea del ejército. Sobre lo que estás mencionando es que aparentemente Andrés Manuel López Obrador, uno de sus asesores que es Alfonso Durazo, es el que ha influido mucho en que tenga ese odio hacia el ejército porque Alfonso Durazo, que era el colosista más puro, era amigo del colosio. Pues sí, pero... Él está seguro que lo mató al Estado Mayor Presidencial. Ahora, el Estado Mayor Presidencial, en caso de que lo haya matado... Lo mató por órdenes. Por órdenes. ¿De alguien? ¿De quién? Ah, de Salinas. O pudiera hacer otro. Obvio, obvio, obvio. O pudiera hacer otro. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en los estudios que van a hacer para Santa Lucía, no son palomeados, ni por la Organización Internacional de la Aeronáutica Civil, ni por esa empresa Mitre Corporation, ¿sabes qué va a pasar? Que en automático no lo aprueban ni la FAA, que es la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, ni la Agencia Aeronáutica Europea, ni las principales agencias aeronáuticas de Asia y Oceanía. Estamos hablando de la japonesa, por ejemplo, de las chinas que nos afectarían en este momento. ¿Qué quiere decir? Que va a ser como una central camionera. Para llegar puro vuelo nacional. Porque no van a autorizar las autoridades de estos países que aterricen en su país, por considerarlo inseguro, un aeropuerto como el de la Ciudad de México. Aunque el señor Rehobo, muy ingeniero, diga que los aviones se repelen, no chocan. Bueno. Bueno, pues ya nos vamos. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo corte. Esto es Primera Plana de Televisión.